La 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 Hola que tal Mi nombre es Junpego Y estos Jackas Tu 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 Buena La 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 Encont busted You foot them Yo The mache el No sé si le picas a la agua y lo me picas ¿Neta? Si wey, acércate WTF? Se me cerró solo el fuego Si, lo va a matar el lobo No, se lo cerró, se lo maté Se me cerró, WTF WTF? WTF? No piensas, no piensas, no piensas WTF? 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 Y... Hakuna matada Una forma de serena WTF? No hay nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir WTF? 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 Dejame comer wey esperame Esta hablando pinche sapo Que esta hablando este wey Que donde esta el pinche screamer wey Que es eso? El zombie Ah estaba allí en las casas donde me dijo que luteara este man Ah pues hay que caerla allá abajo wey Te disca Te disca Hay un gringo que se la pasa gritando U.S.A. U.S.A. Yercos de los siglos allá Pues vamos para allá Bueno se supone que... Para donde? Para acá? Ah por aquí? Por la SSW1 Pues hay que lutear aquí en la fábrica de abajo wey Esperame que se me esta robando ahí me aquí Algo así era wey Cuando estabas en el grupo te desconectabas Volvías a entrar y te metía al cuchillo Munches Según yo había agarrado vallas Ah no es cierto no las agarre Porque te he deslado mucho la vida Por que se me esta robando mucho? Lo que te decía que por que me esta dando la Decirle que no me voy a decir Que chingos que va a ser Ay me quité tres de vida Ya vamos a talar Mucho vendaje wey Necesitamos para ir construyendo lo grande Chaleo Notale los árboles que estan al lado de la casa no mas Porque? La masa aqui no mas Este? Agarra sapo Siempre porque no se le mata como el de H Bueno vean sapo tenes el que esta bien pegadito para la base Ven wey Unas paraismatic No estas? No manches le tengo que ir al 8 creo No al 7 Llego ya va Tuvias pinches dedo chiquito no mon Ah no es al 6 Es al 6 Me acuerdo cuando vine aca y me agarraron los palos No si pero con un arco y un Soy un lindo ciervo Ay Me voy a soltar aqui Con un control espalda No corre Ah se me lo hizo decirte que agarraras unos combos Ah cierto Y responde un tarro Hola 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 Agbar Me apoparon Robert Ah me llama que veo las flechas Ehh donde dejo las cosas Axelion? Oh mira este wey trae balas de escopeta que verga Axelion Acá Posigueme pendejo Aquí le voy a tirar Te agarras Lo hacen a la lenta O Lo hacen que le voy a ir a un buen Lo hacen a la lenta O Un No, 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 no.